Bienvenido seas a los estrenos de Disney Plus para el mes de junio. Antes de comenzar recuerda que subimos estrenos de todas las plataformas cada mes, así que suscríbete para que te mantengas al tanto y deja tu poderoso like si la información es de tu agrado. Sin más que decir comencemos. Avatar el camino del agua Esta película nos traslada a las profundidades de Pandora. Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, Avatar el camino del agua cuenta la historia de la familia Zully, los problemas que les persiguen, las medidas que toman para mantenerse a salvo, las batallas que libran para sobrevivir y las tragedias que sufren. Todo esto se desarrolla en el impresionante paisaje de Pandora donde el público será introducido a nuevas culturas navi y una variedad de exóticas criaturas marinas. Parques nacionales de Estados Unidos, temporada 2. Esta docuserie presenta experiencias cinematográficas y vívidas de 8 de los parques nacionales más queridos de Estados Unidos. Ofrecen una exploración profunda de los paisajes más impresionantes y de los animales más majestuosos del mundo. Siempre hay sol en Filadelfia, temporada 16. Esta serie sigue las hilarantes desventuras de un grupo de amigos muy peculiares. Juntos administran un local en una gran ciudad, pero a diferencia de otros negocios, este lugar es todo menos común. Los protagonistas se ven envueltos en situaciones absurdas y conflictos ridículos mientras intentan hacer que su negocio funcione. Fierce Alaskans, docu-serie donde se nos presenta la vida de los indígenas de Alaska que habitan tierras ancestrales, pero se enfrentan a un nuevo clima desafiante. Fleming Hut, el sabor que cambió la historia. El 9 llega a una película donde se nos cuenta la historia de Richard Montañez, el conserje de Frito-Lay que canalizó su herencia mexicano-americana y su crianza para convertir los icónicos Fleming Hut Cheetos en un snack que revolucionó la industria y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel global. Hailey está en ello. Comedia de aventuras que sigue a Hailey, una adolescente cautelosa pero ingeniosa en una misión para completar cada elemento de su larga lista de tareas desafiantes y a veces imprácticas con el objetivo de salvar el mundo. Miraculous, las aventuras de Lady Book Llegan 5 episodios más de la temporada 5 de esta serie animada donde dos adolescentes parisinos se transforman en los superhéroes Lady Book y Cat Noir, esto para proteger a la ciudad de supervillanos. Últimos gigantes Pesca salvaje Docu-seria que sigue a un equipo que se embarca en una misión llena de aventuras para recolectar especímenes vitales de algunas de las especies de peces más amenazadas en su hábitat natural con el objetivo de salvarlas de la extinción. La Casa de Riven Temporada 6 Aquí seguiremos la vida de Riven Baxter, una madre soltera que cría a sus hijos junto con su amiga. Todo va bien hasta que las cosas dan un giro inesperado cuando el hijo de Riven comienza a mostrar habilidades psíquicas. La serie explora las divertidas y a veces caóticas situaciones que surgen a medida que Riven y su amiga intentan equilibrar la crianza de sus hijos. Assemble, la creación de El Hombre Hormiga y la Avispa Quantum Mania Documental que invita al público a unirse al elenco y equipo de producción mientras se adentran en la creación de esta película. Stanley Obre que narra la vida de Stanley, desde su infancia en Nueva York hasta su destacada trayectoria en el mundo del cómic y su legado perdurable. La obra utiliza las propias palabras de Stanley y el material de archivo personal para presentar una visión íntima y personal de su vida, explorando sus experiencias, influencias y los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera. Los Villanos de Ballyview Serie que sigue la historia de Ami y su familia después de haber derrotado a Onix, el líder de todos los villanos. Tras su victoria, regresan a sus vidas encubiertas en Ballyview. Pretty Freaking Scaring Aquí se nos cuenta la historia de una adolescente que tenía una vida perfecta, una gran familia, un molesto hermano pequeño, un novio popular y una mejor amiga en la que siempre podía confiar. Sin embargo, su vida da un giro sorprendente después de un desafortunado incidente. Extraordinary Builder Docu serie que nos lleva al fascinante, maravilloso e impredecible mundo de las aves de la mano del apasionado observador de aves Christian Cooper. Christian, mientras explora diferentes entornos naturales en busca de encuentros con aves asombrosas, nos invita a apreciar la grandeza y la majestuosidad de estas criaturas saladas. El Oso Temporada 2 Un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwich de su familia. Invasión Secreta Aquí se nos narra cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana y así toman el control de puestos claves de la sociedad para garantizar su victoria final. Disney Gallery Star Wars The Mandalorian Temporada 3 Última entrega de la serie documental Disney Gallery, que nos brinda un vistazo detrás del telón de la creación de la tercera temporada de Star Wars The Mandalorian. A través de entrevistas con el elenco y el equipo de producción, así como de imágenes detrás de las cámaras, si nos ofrece una mirada en profundidad a los episodios más recientes de esta aclamada serie. Fin de semana en familia Temporada 2 Regresa fin de semana en familia con su segunda temporada. Todos los personajes han crecido y evolucionado en el transcurso de un año. Romy está a punto de convertirse en hermana mayor, Vic está en plena adolescencia y Clara ya está pensando en su futuro. A lo largo de la temporada, los espectadores serán testigos de las alegrías y desafíos que enfrentan esta peculiar familia. El Fantasma y Molly Maquill Temporada 2 Con cinco episodios, la serie sigue la historia de Molly, una optimista pre-adolescente y a un fantasma gruñón. Sus vidas se entrelazan cuando uno de los hechizos de Scrat sale mal y los une en una extraña relación. Mejorando la casa Llegan todas las temporadas de esta longeva sitcom del año 1991. La historia se centra en Tim Tyler, un presentador de un programa de televisión mientras se enfrenta a los desafíos diarios de criar a tres traviesos hijos. Para superar estos desafíos, cuenta con la ayuda de su leal copresentador, su dominante esposa y su vecino genio. Ahora ya tú conoces cuáles son los estrenos de Disney Plus para el mes de junio del 2023. Recuerda que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.